Esta semana el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, visitó diversas horas en la Comuna Parque. Las que han sido terminadas, las que se están concretando y las que se ejecutarán durante este año. Relativos a proyectos de recuperación, habilitación y remodelación de las verdes en diversos sectores del área urbana. Lo que se busca es que estos espacios muy concurridos, que por año han estado muy alejados de ser un espacio atractivo, hoy día los estamos recuperando, estamos invirtiendo para que en el fondo mejore la calidad del barrio de nuestros vecinos. Principalmente hoy día los trabajos que hemos visitado han sido en nuestro sector poblacional, donde realmente queremos mejorar los estándares de calidad urbanística del sector y por eso que estamos en esta recuperación de espacios públicos. Cabe destacar que la superficie de áreas verdes que el municipio administra es de un total de 17.000 m2, agregándose a este total 2.000 m2 más en los sectores poblacionales de acuerdo a los trabajos realizados y los que se ejecutarán durante este año. Estamos en torno a 10 m2 por habitante, estaríamos sumando por lo menos un 7%. Y principalmente destacar que este aumento va principalmente en los sectores poblacionales, que es donde teníamos menor cantidad de áreas verdes dentro de la comuna. Bueno, son los que estamos potenciando hoy día para nivelar la cantidad de m2 de áreas verdes de este sector en comparación con el balneario. El alcalde en compañía de la directora de Aseo y Ornato visitaron diversas obras, como las de áreas verdes cercanas a la sede de la Unión Comunal, de Junta de Vecino de las Hortencias y La Hornilla, como también el sitio Ariazo a un costado del consultorio de la comuna Parque. Estas obras de recuperación de sitios Ariazos se realizarán con inversiones municipales y el alcalde destacó la importancia de estos proyectos en la recuperación de estos terrenos para que la comuna tenga una mejor calidad de vida y un entorno agradable, atractivo para ser utilizado. Tenemos otros proyectos que estamos desarrollando de recuperación de espacios públicos, de instalación de luminaria, de mejoramiento del mobiliario urbano y también no solo mejorar, sino que promover el uso de estos espacios públicos con mayor seguridad y también estamos incorporando wifi en algunas de las plazas de los sectores poblacionales para que la gente también pueda dar un uso a estos espacios públicos. Estos proyectos se enmarcan dentro de la política municipal de la máxima autoridad comunal, Fernando Rodríguez Larraín, quien, preocupado de entregar mayor seguridad a la comuna, realiza esta importante inversión municipal.